El Carmen Lleva el nombre del Carmen En honor a la patrona del Cantón del Carmen Que es la Virgen del Carmen Que la trajeron los señores tanto costeños como serranos Y le hicieron su primera celebración en la década del 50 No sé si fue en el 52, le explicaban, o del 55 Que llegó la Virgen aquí No le habían puesto el nombre al Carmen Pero ya le hacían su celebración Tal es así que un 16 de julio del año 1965 64, perdón El pueblo, el recinto del 35 Quiso ponerle el nombre del Carmen En honor a la Virgen del Carmen Y celebraron el 16 de julio La fiesta del Carmen Y esa noche mismo Como eran tan poquitos las personas que habitaban en esa época Eligieron a una niña que se llamara Carmen Reina del Carmen En honor a la Reina del Carmen Y buscaron y encontraron en esa época Ahí en esa reunión que tuvieron A una señorita que se llamó Carmen William Vera Ella era de Choni La segunda reina del Carmen Fue la señora Margarita Santana De recinto del Carmen Luego eso fue en el año 1964 En el año 1965 Se eligió reina del Carmen A la señorita En esa época A la señorita Mariana Intriago Tres reinas tuvo el Carmen Cuando fue recinto El Carmen Luego en el año 1966 Eligen la reina del recinto Y eligieron a la señorita Gladys Zambrano Torres Gladys Zambrano Torres Fue reina del recinto del Carmen En el año 1966 Y la proclaman nuevamente Después de la lucha que hubo Encarnada del año 1966 Aquí en el Carmen Que hubo muertes Murieron mis compañeros Cuando regresaron de esta lucha Que nos invitaron a todos a venir acá Yo no pude venir porque Mi mamá Mis padres no me dejaban venir La primera reina de cantonización Fue Alba Guerrero La señorita Alba Guerrero Y en el año 1969 1969 es mi persona Entonces Yo fui elegida En la escuela En ese pabellón que tenía primero Que donde se construyó Para la escuela Luisa Vega Barberán En esa noche Toda la gente De este cantón Asistió a esa fiesta Porque habíamos diez candidatas Y el pueblo Fue el que votó A mí me eligió El pueblo del Carmen Como reina del Carmen Y el duerme Eso es el que hay que Uhhh Uhhh Uhhhh 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 Gracias por ver el video